¡Ale a todo el mundo! ¡Ahora sí! ¡Fuerte un aplauso para todos! ¡Y empezamos! ¡Vamos! ¡Ale a todo el mundo! ¡Vamos! ¡Aberta la paz! ¡Qué no lo que nos encheras de ser! ¡Que se ha saltado! ¡Y empezamos a tomar de... ¡No te perco de risco! ¡Aberta la paz! ¡Aberta la paz! ¡Felida de Street! ¡Y empezamos a subir! ¡Tudo está volcáctare! ¡Tudo vai provocar! ¡Tudo vai provocar! ¡Tudo eu sozinha! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!